Ahora que tienes que hacer, echar el huevo, ¿dónde lo he hecho? Sí, échalo ahí, no te quemas, no te quemas, ven, muy bien, y ahora tienes que dar vueltas con esto, a ver, tienes que dar vueltas, una, dos, y, tres, ¡ah! ¡A mi hueá! 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 ¡See! Así, allí, 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 allí. ¡Suscríbete!